Hola, hoy les voy a mostrar cómo me organizo para la universidad. A principio de semestre, me dan todas las fechas en la primera clase de cada asignatura, por lo que ese día las anoto en la primera página de mi cuaderno. Luego las traspaso a estos Printables Emily Studies. Después de anotar todas las fechas, me gusta ponerle un color a cada una. Además, pongo todas mis asignaturas en una esquina de mi calendario, para que no se me olviden qué color es cada materia. En este caso, algunos colores son amarillo para anatomía, verde para biología celular, naranjo química orgánica, azul atención al enfermo, etc. y para comprobar, naranjo química y del cuarto. 18 limpieza, imp También me gusta poner estas fechas en mi planer Porque este es el que llevo todos los días a clases Y además anoto más información sobre la prueba o trabajo en la parte semanal de mi planer Como ven, aquí también sigo con los mismos colores que tengo en mi calendario Gracias por ver el video 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 Y aquí también le pongo los mismos colores que en mi calendario En este organizador, si se dan cuenta, tiene un lugar para poner listas o cosas urgentes Esto lo uso más en las semanas de prueba Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo